Hola amigos, hoy quería hablarles del metabolismo de los dinosaurios y justamente dedicarle este vídeo a Saúl Leguizamo que me pidió que abordara esta temática. Una de las grandes preguntas que los expertos en dinosaurios se han planteado durante mucho tiempo tiene que ver con el metabolismo. Durante más de 50 años los científicos intentaron saber si se trataba de animales de sangre fría o de sangre caliente. Una pregunta que para algunos puede no tener mucha importancia pero cuya respuesta realmente cambia todo. Lograr medir la temperatura corporal de los dinosaurios demostraría si se movían en forma lenta y pesada como los reptiles o rápida y ágil como las aves. Y esto es lo que analiza un artículo publicado por el equipo de John Grady de la Universidad de Nuevo México en la revista Science. La conclusión es que estaban a medio camino entre los ectotermos y los endotermos, es decir que podían regular su temperatura corporal pero sólo en unos parámetros muy limitados. Se trataría por lo tanto de un grupo de animales llamados mesotermos entre los que se encuentran algunas tortugas, tiburones y los atunes. En este estudio John Grady presenta un nuevo método para analizar el metabolismo de taxones extintos basándose no solamente en la tasa de crecimiento como los anillos de crecimiento anuales en fósiles sino que también se tienen en cuenta las tasas metabólicas teniendo en cuenta patrones de crecimiento ontogenético, es decir de los cambios en el tamaño corporal conforme un animal crece desde que nace y hasta que es adulto. Para analizar estas relaciones entre el crecimiento y la tasa metabólica en los dinosaurios los investigadores usaron una serie de datos comparativos abarcando un amplio espectro de más de 400 vertebrados tanto extintos como vivientes en la actualidad. Su conclusión final fue que el metabolismo de los dinosaurios está a medio camino entre la sangre fría, la sangre caliente y esto los acerca mucho a animales como atún, tiburones lámnidos o la tortuga laúd. En este estudio se llegó a la conclusión de que a diferencia de los animales endotermos que mantienen su temperatura media de 37 grados en caso de los mamíferos y unos 39 en el caso de las aves los dinosaurios tenían una temperatura corporal ligeramente superior a la temperatura ambiente pero no tan alta como los endotermos. En determinadas ocasiones dependerían del calor metabólico generado internamente para mantener la temperatura corporal pero en otras dependerían de la temperatura ambiente para mantener su calor corporal. Este trabajo que fue publicado en Science puede ayudar a otros científicos a entender mejor cómo eran los ecosistemas del mesozoico y estimar cómo era la tasa metabólica en otros animales de este periodo cuyas características metabólicas siguen sin estar claras. Otro estudio publicado en Science Advance tomó en cuenta la capacidad de autorregular la temperatura corporal en aves y mamíferos. Esta fue una de las transiciones más importantes en la evolución de los vertebrados y fue fundamental para que pudieran sobrevivir en ambientes diferentes pero el cómo y el por qué del desarrollo de la endotermia sigue siendo algo muy controvertido. Según el estudio la reducción de tamaño de los dinosaurios a medida que evolucionaron hacia las aves actuales correspondió a un aumento en el metabolismo que gradualmente permitió a los organismos regular su propia temperatura corporal. Estos resultados pueden explicar la evolución de la endotermia o los comúnmente conocidos como animales de sangre caliente. Esta forma de generar calor implica medios metabólicos y por lo tanto un costo de energía mucho más alto que la ectotermia, los animales de sangre fría, donde la temperatura corporal está determinada por el ambiente y regulada mediante comportamientos como tomar el sol o mantenerse a la zona. Aunque energéticamente costosa, la sangre caliente tiene muchos beneficios como permitir vivir en un rango geográfico más amplio y posibilitar una mayor movilidad, resistencia y tolerancia a condiciones más duras. Sin embargo, dado que la evolución de la endotermia ha dejado pocas huellas en el registro fósil, es complicado para los científicos comprender sus orígenes. Para entender cómo, cuándo y por qué surge la endotermia durante la evolución de aves y mamíferos, hay que considerar preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los costos y los beneficios de esta estrategia en comparación con la ectotermia y en qué condiciones se favorece la transición hacia la endotermia? Para responder a estas cuestiones, Enrico Resende, profesor de ecología funcional y evolutiva en la Pontificia Universidad Católica de Chile y sus colegas reconstruyeron la evolución de las tasas metabólicas a lo largo del linaje de dinosaurios que dio lugar a las aves. Los investigadores combinaron un modelo de transferencia de calor en función de la temperatura corporal y la del ambiente con estimaciones del tamaño de los terópodos, un tipo de dinosaurios, generalmente con tres dedos, entre los que se encuentra el tiranosaurio rex, y así conocer el gasto metabólico de los ancestros de las aves. Consideraron 10.000 tamaños de cuerpo que abarcaban desde los 10 gramos hasta los 100.000 kilogramos el rango de los pesos observados dentro de la filogenia de los terópodos. Los investigadores encontraron que las tasas metabólicas aumentaban constantemente durante la mayor parte del tiempo que transcurre entre el jurásico temprano y medio, hacia unos 180 y 170 millones de años atrás. Sus modelos indican que un dinosaurio de sangre caliente necesitaría reducir su tamaño 8,55 veces para alcanzar los mismos requerimientos de energía que un ectotermo del mismo tamaño original, lo que significa que un pájaro de 43 kilos tendría los mismos requerimientos de energía que un ancestro dinosaurio de 370 kilogramos. Los datos mostraron un gradiente de niveles metabólicos entre los terópodos, mientras que los terópodos más antiguos tenían menores tasas metabólicas, los linajes más recientes probablemente fueron grandes reguladores de temperatura corporal con un metabolismo elevado. Para Resende y sus colegas, los resultados sugieren que una reducción en el tamaño permitió la regulación interna de la temperatura corporal al evitar tanto gasto energético, maximizando la expansión del nicho térmico, es decir, la cantidad de lugares donde podían vivir, al mismo tiempo que evitaba los costos de los elevados requisitos de energía. Para los autores, estos análisis proporcionan un momento temporal donde ocurre la transición, esta transición tan clave en la evolución que resulta en la aparición de pequeños dinosaurios voladores endotérmicos y con plumas, y esto habría ocurrido hace unos 170 millones de años atrás. Si les gustó el tema, los espero otro día. Un fuerte abrazo.